A raíz de que a día de hoy los políticos siguen echándose la culpa de quién tiene la responsabilidad de las muertes en las residencias a causa del coronavirus, las redes sociales han rescatado uno de los vídeos más virales de este año. El cocinero Carlos Arguiñano destrozó por completo a Pedro Sánchez y su desgobierno. Unas declaraciones que por desgracia a día de hoy tienen más sentido que nunca, y es que asegura que los españoles estamos hasta el moño de los políticos, principalmente de Sánchez y su gobierno socialcomunista. Os dejamos las imágenes, pero recuerda suscribirte para no perderte nada. Estamos los españoles ya hasta el moño de los políticos, hasta el moño. Bueno, no hay un moño solo, parece que el moño lleva casi todos, porque se comportan todos como unos moñosos. ¡Qué gorileros son! ¡Qué barbaridad! ¡Qué ganas de estar sentados en unos asientos! Es que mientras están discutiendo no están gobernando. Y tenemos tantos. Si habría 100 buenos, pero tenemos 10.000 malos. 100 buenos no nos bastaría para que España fuera un país líder. Pero claro, con 1.000 malos somos el asmerreír del resto. ¿Me podéis explicar que nosotros no podamos ir a saludar a nuestros abuelos, a nuestros mayores, con todos los cuidados, y que los franceses vengan, se mamen como osos, porque se maman como osos, los hemos visto, porque están dando a la televisión todo el día. Vienen y yo, porque aquí hay juega, aquí mucho bonito, aquí todo juega y hay fiesta, y venimos aquí a disfrutar. Todos estamos muy contentos de venir a España. ¡Oye, oye, oye! Todos contentos estáis de venir a España a mamaros como osos, con la mascarilla aquí, enseñando el culo a las cámaras. Yo, ¿quién tiene que venir? ¿Macrón? ¿Los de aquí qué? ¿No van a poderse a mandar? Vamos a controlar un poquito, ¿eh? No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.